Si alguien todavía no entró, hágalo por favor, podemos, por las dudas, pegar una vez más porque ahí es la oportunidad para charlar un poco más tranqui, sin la presión de las escasas dos horas que tenemos. Sí, es una buena estrategia con las buenas tardes, noches, días, dependiendo en qué latitud estén, es un problema, me ha gustado mucho, me abrumo de tanta información, pero es muy, no aprende. Sí, efectivamente, mucha y muy variada, pero bueno, la idea es que también haya una apropiación de parte de cada uno de ustedes, de lo que les sirve y les interesa, y el resto, bueno, se deja fluir. Bien, bueno, 6.06, podemos ir poniéndonos en marcha de a poquito, para aprovechar el tiempo, como le decía Mati recién, así después necesito quedarme hasta las 8 y media, retenerlos acá, sin que se puedan ir a comer. Bien, bueno, entonces el tema que nos estaría convocando en el día de hoy, se los anticipaba ahí en el Discord, es la red de redes, la internet. Como yo decía ahí, así como Cristo es la encarnación de Dios en la tierra, es como que la internet es la materialización, digamos, la expresión concreta de la idea de red en nuestras vidas cotidianas. Que se ha integrado en nuestras vidas de manera tan profunda, que las ha cambiado por completo, diría yo, probablemente sin excepciones, por lo menos de los que estamos aquí presentes, este mismo acontecimiento lo demuestra. Otro tema sería que, bueno, hay gente que sigue estando excluida quizás de esa posibilidad, pero bueno, eso nos llevaría para otro lado. Digamos que por lo menos hay una interesante proporción de la población mundial y de la dinámica, ¿no? De cómo se maneja la comunicación, el entretenimiento, las transacciones financieras, los mercados, y que vayas a ver cuántas otras cosas que se han visto completamente subvertidas por la llegada a la internet. Ahora, el problema al que me encontré preparando esta clase es, bueno, por dónde entrarle, ¿no? Porque la verdad que es un temazo que tendríamos como muchos ángulos de ataque diferentes, ¿no? Tema a la internet, redacción, tema a la internet. Bueno, a ver, empecemos a escribir, es difícil elegir un punto de partida. La verdad es que daría como muchos otros temas, por otra parte, de este seminario, no hace falta que se los diga, para hacer un seminario entero solamente sobre esto, ¿no? Como bien me señalaba una amiga antes de que empecemos, miré el programa y la verdad es que me parece que cada uno de los puntos es un seminario. Y le digo, bueno, sí, efectivamente. Así que, bueno, estamos haciendo como una especie de punteo, ¿no? Una selección, usando, bueno, como dijimos al principio, la idea de red para enhebrar una variedad de cosas heterogéneas, y obviamente a cada una de ellas no hacemos mucho más que tocarla en algún punto, ¿no? Para tratar de armar esas conexiones con otras. Entonces, un par de esos ángulos de ataque podrían ser, por un lado, algo que está bastante transitado en estos días, que es como una crítica de la economía de las plataformas, o de la economía de la atención, que es más o menos lo mismo. En ese sentido, una referencia muy conocida, que tal vez hayan visto, y si no la vieron, se las recomiendo, porque esta piola, digamos, da que pensar acerca de todas estas cuestiones, es el documental que está en Netflix, de Social Dilema, el dilema de las redes sociales, ¿no? Donde hay todo un desfile de algo así como arrepentidos, ¿no? De gente que participó en el desarrollo de algunas de las plataformas más importantes de Internet, y que de pronto, ops, se dieron cuenta que a pesar de sus buenas intenciones, y de sentir que estaban cambiando el mundo para bien, de pronto se dieron cuenta de que estaban haciendo algo espantoso, ¿no? Que es desplegar mecanismos de captura de la atención, para, bueno, volver sostenibles los modelos de negocios de esas plataformas que están alimentados por publicidad. Entonces, se arma ahí una especie de lógica perversa, y bueno, ahí hay todo un tema sobre el cual se ha escrito mucho, hay un libro gordísimo que se llama La era del capitalismo de vigilancia, de Jojana Zuboff, que es probablemente una de las obras más conocidas, pero bueno, otras. Entonces sería un ángulo, otro sería, bueno, hay quienes han participado en el seminario que di justo antes de este, que se llamaba Más allá del proyecto, me escucharon hablar de Willem Flusser, y de los aparatos y las plataformas, y ahí también hay una manera interesante de entrar en el tema, que es pensar en los sistemas digitales como generadores de espacios de posibilidades para sus usuarios, por medio de sus interfaces, de las posibilidades que presentan, y cuáles son las formas de libertad que podemos disponer dentro de ellos. Pero bueno, como eso lo conté hace un par de semanas, no más, me acordé de otro texto que escribí hace varios años ya, que de pronto le pegué una realidad y me pareció piola, porque es como ligeramente esquemático, pero me parece que no está mal, puede ser un mérito en este caso, como para poner sobre la mesa una serie de cuestiones, creo yo, con relativa claridad. O sea, texto que es doble vida al hiper sujeto. Entonces, si les parece, les presento un poco lo que traté de desarrollar ahí, y tomamos eso como base para pensar y charlar un poco acerca de la cuestión de la internet. Vamos entonces a nuestro tradicional PowerPoint. Bueno, esto se llama, este tercer nudo, se llama hiper sujetos y funcionarios, porque en la ambición con la que empiezo siempre a planear estas clases, me imaginé la posibilidad de hablar de la doble vida al hiper sujeto y de los funcionarios de Flusser, pero desde ya les garantizo que de ninguna manera vamos a llegar, así que los funcionarios probablemente quedarán en el tintero o para otra ocasión. Entonces, vamos con el hiper sujeto. ¿Qué dice este texto? Parte de una premisa que se propone, o espero que sea casi de sentido común, que es que esa cosa que llamamos yo, es en buena medida un relato, o que está como hecho de lenguaje, es un conjunto más o menos coherente de afirmaciones, de historias que repetimos día a día, acerca de nosotros mismos, a otras personas y a nosotros mismos. Como la suma de las ideas que tenemos acerca de lo que somos. Y agrego otra hipótesis, como punto de partida a estas especulaciones, que puede ser tal vez discutible, pero acá la tomamos más que nada como una excusa, en todo caso para ver a dónde nos lleva, que es la siguiente, que las formas literarias dominantes en una cierta época tienen una gran influencia sobre la forma en que se constituye esa subjetividad. O sea, si la subjetividad es un entramado hecho de lenguaje, un poco, diría yo, de manera inevitable, se ve permeada por las formas literarias de la época, por la forma característica en la que ese momento o ese lugar construyen relatos. Podríamos también decir que hasta no hace mucho tiempo, el género dominante, el género literario, ¿qué quiere decir con dominante? El más popular, el que los lectores pasaban más tiempo leyendo, el que caracterizaba, digamos, los hábitos de lectura, y que incluso los no lectores recibían por osmosis, la atmósfera cultural de la época, bueno, ese género literario, creo yo, fue la novela, durante un par de siglos, digamos, un cierto trayecto de la modernidad. Entonces, la novela nace con la modernidad y trae consigo ciertas innovaciones técnicas, que son más o menos estas que vemos acá. Por un lado, la posibilidad del acceso directo al mundo interior de los personajes. La experiencia de la lectura de una novela es una experiencia un poquito bolleurística, por así decir, a diferencia del teatro, pongamos por caso, donde solo veíamos lo que los actores se decían unos a otros, en la novela podemos ver lo que un personaje se dice a sí mismo. Entonces estamos ahí como espías, como infiltrados en un espacio íntimo del pensamiento de ese personaje, que en la vida real es completamente imposible. Solo el artilugio, el artificio técnico de la novela, nos abre esa posibilidad de invadir mentes ajenas. Otra característica de la novela es que se consume en la intimidad. La lectura de la novela es una práctica, solitaria, estamos solos con el libro, nuevamente tomando como referencia al teatro, pero también a otros géneros, como los cuentos tradicionales, que contaba el abuelo o la abuela al lado del fogón, o los poemas épicos, que estaban más asociados a un encuentro social. la novela asociada, por supuesto, a la invención de la imprenta, abre la posibilidad de esta nueva escena de consumo cultural, digamos, que es solitaria. Y una tercera observación que podemos hacer, es que la novela también cuenta una vida muy particular, que tiene ciertas características, el héroe de la novela, el protagonista, es un sujeto también, podríamos decir, profundamente moderno, en cuanto a que se ve enfrentado a su propia libertad, y que debe conquistarla por medio de la toma de decisiones vitales. Es el arco típico de la novela, planteo, nudo y desenlace, y digamos, una salida de la zona de confort del protagonista, que lo enfrenta a unos dilemas, que debe resolver a su mejor saber entender. Y esto se vuelve posible en la modernidad, porque la modernidad trae consigo, podríamos decir, el problema de la libertad. En sociedades premodernas, más tradicionales, bueno, por decirlo suavemente, no era un tema tan candente. Como que uno sabía que, bueno, si era hijo de un zapatero, sería zapatero, y si era hijo de un marqués, sería marqués, obviamente, bueno, con algunas incertidumbres y desviaciones en el medio, pero en general no se trataba de que uno tuviera que construirse su propio destino, por así decir, sino más bien cumplir del mejor modo el lugar que le había sido signado, predeterminado, en el plan divino, o en la estructura de la sociedad, tal como uno la había encontrado cuando llegó al mundo. Entonces la modernidad trae consigo el problema de la elección, el espíritu libre, cartesiano, esa sustancia pensante, ya no tiene un lugar predeterminado en el cosmos, sino que tiene que decidir qué hacer con su vida. Se encuentra ante lo abierto, para decirlo heideggerianamente. Entonces el héroe de la novela es el sujeto humano que goza o sufre de esa libertad, que se enfrenta al mundo armado a su fuerza, a su voluntad, a su inteligencia, pero que no tiene una guía, no tiene un destino fijado de antemano, ni siquiera las sagradas escrituras, que durante mucho tiempo habían sido algo así como el manual de instrucciones del mundo, el lugar a donde uno iba a buscar la verdad, la verdad revelada, bueno, sirve más, digamos, como una especie de mapa de qué hacer con la vida. Entonces, resumiendo, uno podría decir, en la modernidad la vida es una novela, los héroes novelescos tienen ese papel propedeutico, pedagógico, aleccionador, nos muestran vidas posibles con sus, digamos, sus cosas deseables y sus peligros. También hay muchas historias que son como advertencias, tipo, no hagas esta locura porque te va a ir mal. Madame Bovary, pongamos por el cine más lejos. Entonces, la vida que configura la novela y el tipo de relato que configura es como un encadenamiento de escenas clave centradas en esos dilemas existenciales que explican y demuestran quién es el sujeto y le dan sentido a su vida. Entonces, la pregunta sería si me aceptan esta premisa, que no tienen por qué aceptarla, pero bueno, me dicen si no es así, pero suponiendo que podamos tomarlo como punto de partida, la pregunta sería ¿cómo estamos ahora en relación a ese modelo? ¿qué está pasando? Diríamos que se viene resquebrajando hace un buen tiempo ya, durante el siglo XX, los medios audiovisuales, la cultura de masas, las industrias culturales, empiezan sin lugar a dudas a introducir novedades. Digamos que las historias se consumen más rápido, ir al cine y ver una película lleva menos tiempo que leer una novela, se consumen en mayor cantidad y en menor detalle, ni hablar con la introducción de la televisión y el formato serie de televisión. Entonces, empiezan a convertirse las historias en un bien abundante, una especie de commodity. Empezamos a vivir, podríamos decirlo, en un mundo saturado de historias. Ahora bien, yo diría que todo esto no llega a ser una crisis terminal de la novela, que sigue siendo un poco el molde sobre el cual se hacen las películas, incluso el formato serie. Diría que no entra en una crisis realmente seria, sino hasta nuestros días. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es hoy el género literario dominante, bueno, creo que mi respuesta sería esto que vemos acá en la diapo, ¿no? El stream de las redes sociales, que es el stream, esa cadena interminable de posts, de informaciones, que recorremos haciendo scroll cuando entramos a una red social como Facebook o Twitter o Instagram o lo que a ustedes les guste, esa cosa que no se termina nunca y que está hecha de fragmentos breves, que tiene una forma fragmentaria, discontinua, bueno, es claramente un escenario distinto. No se parece a la novela, no se parece al teatro, no se parece al poema épico, no se parece a ninguno de los géneros tradicionales. Si uno tuviera que hacer una analogía, diría, bueno, es más bien como el diálogo interno, nuestra cabeza, que salta de una cosa a la otra sin mucha coherencia. O incluso peor, porque dentro de todo la sucesión libre tiene algún tenue hilo que va juntando las cosas y en el stream en cambio cada fragmento no tiene más relación con el anterior y con el siguiente que la que emerge azarosamente o lo que ha sido determinada por el misterioso algoritmo que generó ese stream para nosotros. Entonces, algunas características que me parece que así como identificamos algunas características de la novela, también del stream podríamos tomar nota de algunas particularidades. Una, bueno, lo que vamos a decir, la discontinuidad la fragmentariedad por otro lado una experiencia que es una especie de eterno presente diría yo porque cada post vive como en su tiempo separado que no se conecta con el como decíamos recién con el anterior y con el siguiente en todo caso se conecta quizás con otros similares o con el mismo tema es una reconstrucción que tenemos que hacer en nuestra cabeza. pero en todo caso no existe en el suspenso o la tensión narrativa que movían la acción en la novela. Ese hilo narrativo acá está completamente ausente y en todo caso la experiencia de recorrer la stream tiene algo como de una especie de estado de flujo sin dirección determinada. Vamos ahí movidos por una curiosidad abierta o por una quizás especie de expectativa de que la próxima información que aparezca sea de algún modo sorprendente o interesante hasta que digamos el aburrimiento es más fuerte que nuestra esperanza de que nuestra atención sea capturada un momento en el que quizás logramos desprendernos del hechizo hipnótico del scroll. Entonces podríamos decir por otra parte que el presente y el continuo de los stream nos da acceso a algo que no siendo ya una historia una narración es algo que yo propondría denominar el acontecimiento. Palabra usada por mucha gente en sentidos muy distintos me quisiera referir específicamente a lo que sucede en el mundo en este preciso instante como si el stream fuera la historia del presente el cumpleaños de tal las vacaciones de cual la opinión política de este la reacción a la noticia que acaba de salir en el diario como si tuviéramos ahí una ventana al estado de flujo y de cambio perpetuo del mundo entonces hay algo que es un poco al revés que en la novela en la novela el mundo solía ser un fondo relativamente estable sobre el cual el héroe se movía o los personajes en general actuaban y acá por el contrario ante el stream nos encontramos como inmóviles frente a la pantalla contemplando un mundo que se mueve y se transforma ante nuestros ojos y por último otra condición muy importante más o menos obvia es que en el stream no somos meramente lectores sino que podemos intervenir de distintas maneras desde el clásico me gusta al comentario al reposteo a subir nuestras propias informaciones podemos volvernos coautores de este texto colectivo entonces acá hay un cambio que lo señala bien Boris Groys en Volverse Público en el mundo de la novela o en general digamos en una época en un modelo más tradicional de producción artística unos pocos escritores escribían para muchísimos lectores pero ahora vivimos una especie de democratización por la cual todos leemos y todos escribimos una suerte de ciclo continuo y retroalimentado de producción y de consumo entonces estas serían un poco las características distintivas que se me ocurren a mí me pueden aportar otras de de este nuevo género literario no sé si lo llamaría habitualmente género literario creo que esto escandalizaría a más de un licenciado en letras digamos pero con todo es una forma de escritura una forma de escritura que pasamos por otra parte mucho tiempo consumiendo y produciendo así que en ese sentido nos podríamos otorgar la autorización de llamarlo un género bueno a esta nueva forma de escritura en todo caso tendría que corresponder un nuevo tipo de sujeto diferente de ese sujeto de la novela entonces es lo que aquí yo estoy proponiendo llamar el hipersujeto como un sujeto del hipertexto entonces para abreviar podemos llamarlo hipersujeto entonces acá quería dar un pasito atrás y contar de un par de anticipaciones visiones previas a la era de la internet que de alguna manera predecían lo que un tiempo después iba a suceder de una manera bastante optimista podríamos decir esperanzada viéndolo como un cambio que estaba por venir y que sería bueno digamos por un lado tenemos al señor Roland Barthé que supongo que varios de ustedes conocerán que en una entrevista de 1974 cuenta su imaginación digamos su sueño de una práctica de escritura que ignorara las figuras mayores de la modernidad literaria que no resultara ni en novelas ni en poesías ni en ensayos decía Barthé es una cierta idea utópica de la literatura o de la escritura una escritura feliz se imaginaba que los textos circularían en pequeños grupos de amistades por fuera de toda instancia mercantil y que se trataría entonces del deseo de escribir del goce de escribir y del goce de leer y que de esta manera quedaría derribado el divorcio entre lectura y escritura entonces se imaginaba algo que fuera más allá del modelo que todavía era completamente dominante en su época decíamos 1974 que era el modelo asimétrico del que hablábamos recién unos pocos productores que producen informaciones para muchísimos consumidores que lo reciben de forma masiva es lo que suele llamarse el modelo del broadcasting típico del industrial cine de la televisión de la radio de las editoriales de las revistas de los periódicos entonces esta visión utópica de Barthé era la de un modo de producción distinto más allá de esas jerarquías y asimetrías fundamentales del capitalismo moderno que fuera por el contrario horizontal simétrico sin centro más cercano al diálogo que al discurso entonces esta es una de las visiones y diez años después en 1984 Willen Flusser justamente a quien después de todo vamos a traer a la mesa aunque no hablemos de los aparatos y funcionarios Willen Flusser filósofo checo brasileño con una obra y una vida fascinantes en la que no nos vamos a detener a hablar de ellas en este momento pero desde ya lectura muy recomendada y muy muy placentera por otra parte sus libros como una filosofía de la fotografía o el universo de las imágenes técnicas bueno en 1984 decíamos tuvo una visión semejante esto está justamente en el universo de las imágenes técnicas propuso propone ahí distinguir por un lado entre los y los fascistas que bajan en haces por eso el nombre haces en latín es fases desde los centros de poder hacia los nodos periféricos que se opondrían a los hilos antifascistas que son aquellos que corren en sentido transversal conectando a los nodos entre sí directamente sin pasar por esos centros de poder entonces anticipaba a fluir a pesar de que en 1984 la internet apenas empezaba a existir todavía no era algo de acceso público digamos no era una realidad cotidiana sino que era algo que conocían unas personas encerradas en algunas universidades de los Estados Unidos sobre todo y de Europa pero anticipaba ya como las potencialidades de la técnica para la apertura futura de esos canales orientados al diálogo que Flusser veía como una señal de esperanza en un mundo culturalmente homogéneo y hegemónico entonces me parecen interesantes estas visiones de Barthé y de Flusser porque de alguna manera la verdad es que hoy en día vivimos en una versión de estos sueños ¿no? intercambiamos libremente informaciones en grupos de amistad de interés en una especie de continuo de lectura y escritura sin barreras de entrada sin que ningún editor ni ningún editorial ni ningún jefe de redacción tenga que aprobarnos nos autopublicamos digamos para quien fuere que le interese leer lo que escribimos o la imagen que subimos y al mismo tiempo a pesar de que podríamos decir bueno se han hecho realidad estos sueños costaría decir que se trata efectivamente de una utopía ahí está la trampa ¿por qué? por varias razones creo que más o menos evidentes en primer lugar porque el efecto de esta escritura feliz como la denomina Barté bueno muchas veces es el hastío o el agotamiento no sé qué experiencia después me pueden relatar sus experiencias personales con los streams de redes sociales pero a mí por lo menos me pasa que muchas veces se vuelve homogéneo repetitivo falto de sentido hay como un estado de hipercomunicación que en definitiva pareciera ser en algún sentido anticomunicativo o dejarnos más aislados también hay una sobrecarga una sobreabundancia que atenta contra la posibilidad de distinguir lo importante de lo aleatorio un estado de saturación de ruido de fondo que de alguna manera abruma a los sentidos y a la atención y bueno traigo nuevamente a Boris Groys y su inspirada observación de que la imagen marxista de una sociedad donde todos somos artistas ustedes saben que bueno Marx no no proporcionó muchas imágenes de cómo sería la utopía socialista pero una de las pocas cosas que dice es que bueno sería un lugar donde por la mañana podemos escribir un poema y por la tarde tocar un violín y dedicarnos a actividades creadoras del espíritu digamos entonces acá la la chanza de Groys digamos es que esa imagen de una sociedad donde todos somos artistas es decir creadores de informaciones no es una utopía sino una pesadilla segunda cosa que no pareciera estar tan buena que los centros de poder aún están ahí es lo que hablábamos la vez anterior estos fenómenos de hiper concentración en la internet que en este momento hacen que una parte enormemente grande de todo el flujo de informaciones y datos de internet pase por cuatro o cinco plataformas que concentran digamos por así decir la parte del león de todos los contenidos a pesar de que esas plataformas son distintas de los centros productores de informaciones de la época del broadcasting porque ya no producen contenidos sino que se limitan en todo caso a administrar y distribuir algorítmicamente las informaciones producidas por nosotros los usuarios al mismo tiempo que registran cada una de nuestras acciones en esas plataformas con finalidades comerciales de construcción de un cierto perfil de un cierto avatar de un cierto doble digital de cada cada una de nosotros para así mejor anticipar por un lado que mostrarnos para mantener nuestra atención capturada por más tiempo y por otro lado para vendernos productos y servicios con mayor eficacia con publicidades específicamente orientadas a nuestros gustos e intereses entonces vemos el ascenso de por ejemplo Google y de Facebook que se están quedando con no sé cuál será el porcentaje pero que será el 90% de los ingresos por publicidad del planeta más o menos al mismo tiempo que vemos con cierta alarma y nostalgia incluso quizás la decadencia de las empresas periodísticas tradicionales como los periódicos que están haciendo malabares para poder sobrevivir y junto con ello de profesiones características de la época del broadcasting como el periodismo última característica poco simpática de este modelo es que vemos que esos hilos antifascistas de los que hablaba Flusser los hilos horizontales que conectan directamente a los nodos entre sí transmiten hoy en día en los hechos informaciones fascistas con efectos muy poco utópicos como el actual resurgimiento que podemos ver de las derechas y los discursos discriminatorios y reaccionarios en todo el mundo las conspiranoias la posverdad todo esto que es un espectáculo penoso y ubicuo y muy importante que está incluso quizás probablemente cambiando el destino político de países muy importantes estamos hablando de Estados Unidos y Brasil como mínimo entonces pareciera que esos hilos horizontales que también tienen esa potencia de conectar entre sí gente con intereses comunes que de otra manera no se hubieran encontrado lo cual me diría en principio puede ser bueno y muchas veces es bueno esa potencia de formación de comunidades tiene esta contracara un poco más oscura que también permite que se encuentren y se reconfirmen entre sí gente con ideas muy feas o muy raras entonces es una especie de lo que suele llamarse burbujas de contenido como una especie de caldo de cultivo favorable a la proliferación a la propagación y perduración de las opiniones más extremas y los discursos más delirantes porque algo así es como que el sistema permite el encuentro de lo mismo con lo mismo antes del internet uno tenía que salir a la calle y encontrarse con cosas diferentes no quedaba otra historia en cambio en el hiperespacio uno puede rápidamente para cualquier delirio que piense encontrar alguien que piensa lo mismo entonces llegados a este punto podríamos decir bueno y qué es qué es la internet bueno no sé si me atrevería a capturarla en una única definición en todo caso se podría dar una definición técnica que no es lo que nos interesa en este caso nos interesa tanto la infraestructura que hace posible sino lo que hace en el mundo y lo que hace en nuestras vidas por así decir y ahí podríamos decir que es como varias cosas a la vez por un lado es literalmente una una utopía en el sentido etimológico de un no lugar un lugar que está como en todas partes y en ninguna a la vez o que está entre todos los lugares que colapsa las distancias geográficas y sociales y culturales entonces en ese sentido uno podría decir bueno ahí hay cierto potencial utópico en el sentido que podría ser el no sitio donde todos los humanos podemos encontrarnos en tanto humanos a secas creo decir más allá de esas determinaciones que muchos otros ámbitos regulan nuestros intercambios como el sexo la edad la clase la cultura la nacionalidad la raza etcétera pero es una utopía que ya lo venimos diciendo se revela al mismo tiempo como una entidad profundamente paradójica entonces es al mismo tiempo un alef en el sentido de Borges del cuento el alef ese punto que contiene a todos los puntos es el lugar donde si uno se tiraba en el sótano de esa casa abajo de la escalera y miraba en un cierto ángulo podía presenciar el mundo entero en ese punto bueno ahora podemos hacerlo en la pantalla de nuestros celulares o computadoras al mismo tiempo es un panóptico porque todo lo que vemos y clickeamos y escribimos es visto también no solo somos nosotros los que vemos sino que todo queda registrado en los inmensos servidores de corporaciones globales varias agencias de seguridad váyanos a ver y por último también es algo así como una aldea global en la que podemos al menos en potencia entrar en conversación con cualquiera y formar asociaciones de interés sin que nadie nos limite en ese sentido entonces yo defendería acá lo que decíamos ya la vez pasada que es el carácter farmacológico de la internet esta profunda ambigüedad que me parece que no nos autoriza decir que simplemente que es buena o que es mala y dar por cerrado el caso como que eso sería una simplificación un poco brutal e inefectiva efectos de entender este fenómeno entonces esta es la cuestión tenemos esta infraestructura técnica que ha instalado por su propia naturaleza y por cómo ha ido evolucionando esta situación donde hay una literatura en producción permanente en la que todos somos a la vez lectores y escritores que toma básicamente ante nuestros ojos la forma del stream que es al mismo tiempo corta porque cada una de esas informaciones tiende a la brevedad incluso como en el caso de Twitter hay un límite de caracteres pero al mismo tiempo es larga o infinita porque el scroll no se termina nunca que fragmenta nuestra atención porque cuando saltamos de un post a otro hay una especie de corte pasamos de una cosa a otra abruptamente pero al mismo tiempo de alguna manera nos captura en esa especie de zapping digamos continuo hay un un efecto de digamos de resignación de la voluntad donde parece que nuestra voluntad quedara como algo así como sustituida reemplazada por una voluntad propia del sistema como si hubiera algo que hace scroll por sí mismo y del cual muchas veces salimos con la clara sensación de que nos atrapó durante demasiado tiempo como que hacía ya un buen rato que estábamos hartos y sin embargo por alguna razón seguimos escroleando hasta que conseguimos de alguna manera sobreponernos a esa hipnosis entonces esas grandes decisiones vitales del héroe novelesco uno diría bueno han sufrido una especie de proceso de atomización se han vuelto diminutas en las redes sociales quedamos definidos por la sumatoria de nuestros posts reposteos comentarios likes etcétera y es un mundo sin continuidad narrativa ya no hay nudos dramáticos sino una especie de acumulación de micro decisiones como si el dilema existencial de ese héroe novelesco se hubiera pulverizado disuelto en una serie de clics otra característica de este de este nuevo hipersujeto es que demanda un trabajo de sostenimiento siempre renovado si queremos participar estar ahí mantener una cierta presencia en las redes bueno ustedes lo saben es como que hay que laburar porque el presente continuo del stream tiene una memoria muy débil es como que todo queda más o menos instantáneamente arrastrado hacia el olvido los posts y los likes de ayer ya no los ve nadie porque ya hay muchísimos otros nuevos que acaban de llegar estamos entonces un poco como en la situación de la reina roja de Alicia en el país de las maravillas no sé si recuerdan esto que tenía que correr para permanecer en el mismo lugar entonces hay un trabajo de subjetivación ahí que se vuelve una rutina cotidiana una tarea permanente por otra parte ese entorno informacional del hipersujeto está en permanente cambio y lo fuerza a responder a estímulos variables e impredecibles entonces hay por necesidad como un estado de adaptación continua porque bueno me encuentro una noticia que no espero una opinión de un amigo le pongo un comentario y me responde yo tengo que responder ese comentario en fin hay una especie de exigencia de respuesta que apunta para el lado de una suerte de identidad en flujo o como dice Reinaldo Ladaga en un libro del cual probablemente vamos a hablar la vez que viene Estética de la Emergencia habla ahí de un ideal de la improvisación como que hay un tipo de sujeto digamos que el contexto premia un cierto virtuosismo en el procesamiento y combinación y producción de informaciones de manera cambiante y veloz y compleja favorece la chispa el ingenio el slogan y en todo caso va un poco más en detrimento de formas más lentas como podría ser la reflexión el desarrollo de un argumento un poco más complicado una narración un poco más larga o compleja por otra parte en la novela el autor disfrutaba de ese poder lo habíamos dicho de acceso a la interioridad de sus personajes pero en el stream diríamos que ya no es un problema esa cuestión del acceso a la interioridad porque ya de Facebook entras y lo primero que te pregunta lo que ves arriba de todo es que estás pensando what's on your mind entonces se trata de que uno voluntariamente haga público sus pensamientos sus gustos sus deseos sus inclinaciones sus opiniones de manera que podríamos decir que es un ámbito donde la distinción entre público y privado pierde sentido es al mismo tiempo público y privado el stream es confesional es un lugar donde desplegamos nuestra intimidad ante la vista de todos ¿alguien quería hacer un comentario? escucho un micrófono abierto por ahí no bueno ahora en unos minutos hacemos una pausita para abrir un poco el diálogo no se esperen entonces una última característica de esta de esta nueva esta nueva forma de escritura que es que en la era de la novela la socialización sucedía en lugares y momentos específicos pero ahora vivimos en una especie de estado de conversación constante ubicua estamos o bien sentados frente a la compu todo el día es mi caso por lo menos y supongo que para muchos en época de pandemia eso se ha vuelto la realidad cotidiana y si no es así por alguna casualidad nos alejamos un poco bueno tenemos el celular que va a todos lados con nosotros y nos tira todo tipo de ruiditos y notificaciones para reclamar nuestra atención a distintos tipos de intercambios conversaciones whatsapp telegram facebook lo que sea entonces podríamos decir que vivimos inmersos en una especie de parloteo de tiempo completo ya no hay pausa épocas pre internet bueno había un momento del día donde uno trabajaba a los humos sonaba el teléfono cada tanto digamos pero después la situación de socialización era otra un momento cuando uno se iba a tomar una cerveza con amigues o cenaba en familia o lo que fuere pero ahora eso es todo el tiempo entonces en algún sentido es como que ya nunca estamos solos y al mismo tiempo uno podría decir que paradójicamente muchos estamos más solos que nunca entonces es al mismo tiempo un hiper sujeto en un estado de comunicación absoluta y un hiposujeto podríamos decir una especie de hiposujeto profundo que es todo lo que de nosotros queda por afuera de la red lo que sigue viviendo en el mundo de los átomos y de la materia cada vez más solitario y aislado especialmente aplicable en los tiempos que estamos viviendo en este momento bien entonces a partir de esta distinción si me la aceptan entre la novela y el stream podríamos digamos extenderla a otra diferenciación entre dos formas de hacer sentido de hacer sentido de la vida digamos porque la novela era una máquina poderosa de construcción de sentido en el sentido elemental de algo que va hacia algún lado el arco narrativo de la novela es algo que se tensa hacia algún fin todas las acciones del héroe están en función de su propósito de su objetivo del problema que tiene que resolver de la cierta necesidad de la historia y al identificarnos quizás o tomar como modelo a esos seres de novela nos estamos apropiando al contar a nuestra propia vida como una novela nos estábamos apropiando también de esa forma de darle sentido a todo lo que hacíamos y pensábamos entonces sobre esa base sería válido preguntarnos bueno cuál es el sentido del stream o bien cómo hace sentido de su vida el hipersujeto bueno de un modo muy diferente eso seguro ya no se trata de esa epopeya de buscar o perseguir un fin último sino de más bien una situación de reacciones instantáneas a estímulos que se van presentando como decíamos hace un rato esa nube de clics cada clic es como un micro sentido una flecha minúscula uno puede imaginarse la flecha del cursor que hace clic como si fueran flechitas que apuntan a una cierta dirección que juntas con otra forman una especie de sentido desperdigado de nube de sentido una especie de cuerpo fantasmal del hipersujeto pero al mismo tiempo en cada uno de esos clics en cada uno de esos comentarios de esos posts de alguna manera me estoy manifestando como sujeto y por lo tanto proponiendo un sentido de mi actuar entonces para fijar esa distinción podríamos llamar sentido fuerte al primero al de la novela esa corriente que empuja la acción en la novela y sentido débil a esa brisa que mueve los clics en el hipertexto y podríamos decir que el primero estaba ligado a un sujeto profundo que era ese sujeto enfrentado a los dilemas a las grandes decisiones vitales y el segundo constituye un sujeto de superficie porque se manifiesta en el efecto de sus microacciones sobre la pantalla entonces como que aquí estamos es una utopía o lo era para Flusser y para Barté en la que de pronto estamos nos encontramos llegamos aquí sin manifiestos sin revoluciones sin quizás habernos propuesto siquiera un poco sin darnos cuenta no sabemos muy bien qué pasó y de pronto estamos aquí pero bueno una vez más no queda tan claro que se trate de un mundo feliz como que más bien nos crea una serie de exigencias y de compromisos nuevos traemos a Boris Groys una vez más una obligación del diseño de sí si uno quiere tener presencia en ese ciberespacio bueno como hacíamos hay un trabajo que llevar adelante que no es solo el trabajo de estar digamos y de actuar y de postear y de poner likes sino una obligación de diseñar ese avatar ¿no? cómo va a ser nuestra personalidad en esa en esa realidad digital digamos eh entonces ese avatar que nos representa en el ciberespacio es en algún sentido un producto un producto producido por nosotros mismos pero un producto en el sentido de que está de algún modo atrapado en la lógica general del capitalismo que uno termina siendo como el gerente de marketing de sí mismo y que entonces eso que podía presentarse como una liberación ¿no? en esa imagen partecía en la escritura feliz esa ligereza deliberadora del sentido débil se vuelve una especie de simulacro cuando no directamente una impostura y falsedad ¿no? cuando la distancia entre ese hipersujeto de las redes y el hiposujeto ¿no? que está sentado en nuestra silla en nuestra casa se vuelven muy distantes el uno del otro entonces hay como una transición entre regímenes de sentido podríamos decir como que estamos viviendo esa transición y de alguna manera no es una transición completa como que nos mudamos de pronto a un nuevo mundo con unas reglas distintas ¿no? y hay actitudes subjetivas por otra parte tremendamente diferentes con respecto a esto ¿no? algunos y algunas viven su su vida en las redes su hipersubjetividad podríamos decir con naturalidad con placer con entusiasmo incluso mientras que hay gente que la padece o la vive como un hecho inescapable pero totalmente agotador y desafortunado y por otra parte bueno todos seguimos encontrándonos con momentos dramáticos seguimos sufriendo como el más tradicional personaje de ficción seguimos hablando de nuestra novela personal y familiar con amigues con parejas con terapeutas no es que la novela dejó de existir ¿no? el hipersubjeto no llegó para simplemente reemplazar para sustituir al sujeto tradicional y aligerarnos de ese peso tremendo del drama de la novela sino que más bien se agregó se adosó como una especie de apéndice de extensión una cosa más de la que tenemos que ocuparnos entonces al menos para nosotros no sé qué pasará con las nuevas generaciones que tal vez pueden vivir digamos de manera más plena esa ligereza hipersubjetiva digamos pero para nosotros como humanos de transición podríamos decir solo nos queda la posibilidad de esta especie de doble vida de sostener un poco como la vez y en paralelo a estos dos sujetos que están relacionados entre sí pero que no son el mismo tienen relaciones variables y complicadas y que por otra parte inevitablemente están como desfasados porque viven en mundos diferentes espacios temporalidades diferentes entonces uno podría ver a ese hipersujeto como una especie de máscara digital una construcción un avatar que nos representa en el ciberespacio pero también podríamos cambiar como el centro de gravedad y decir bueno por ahí hay un punto donde es el revés y más bien el sujeto histórico el que queda ahí como una especie de resto de apéndice de sobrante que es como un infrasujeto el resto privado y oculto quizás incluso un tanto vergonzoso de esa reluciente identidad material que podemos construir en las redes entonces somos un poco en esta época seres híbridos divididos como el centauro que tenía cuerpo animal y torso de hombre o quizá peor porque el centauro seguía teniendo una sola cabeza pero acá tenemos como dos sujetos que conviven uno junto al otro y se disputan el control hay unas tensiones hay contradicciones como si el centauro tuviera bueno dos cabezas una de humano y otra de caballo o una de humano y otra de robot algo por el estilo entonces para ir cerrando estas reflexiones sobre el hipersujeto podemos dar unas características finales que es el hecho de que como forma de subjetivación de construcción de identidad de proceso identitario podríamos decir que requiere ser continuamente renovado está inmediatamente expuesta a una serie de peligros que hacen especialmente difícil ese trabajo de subjetivación aquí algunos de ellos por un lado todas las intervenciones que uno propone en las redes quedan inmediatamente expuestas al anonimato porque bueno hay algo en la naturaleza del hipertexto de las redes del stream que apunta a socavar toda autoría como que todo lo que entra en internet queda como absorbido en un flujo impersonal de signos y inmediatamente es separado de su origen el copiar y pegar el reposteo bueno el meme característico como esa porción de información que se reproduce sola como si tuviera vida propia y no se sabe muy bien de dónde salió dónde está su origen entonces muchas veces el nombre del creador inicial de alguna información particular es desconocido y en todo caso no le importa a nadie es irrelevante otro sentido en el que el hipersujeto es siempre una identidad al borde de la disolución es por por la participación en identidades colectivas impersonales tiene que ver con lo que decimos hace un rato de la formación de comunidad de las burbujas de contenido digamos que hay algo que favorece la disolución de la identidad individual en identificaciones colectivas que tiene que ver con esa capacidad de la red de retroalimentar lo mismo con lo mismo de poner en conexión gente afín entre sí y de mostrarnos informaciones que no hacen más que alimentar y confirmar las ideas que ya teníamos de antes hay un mecanismo de feedback de confirmación identitaria que apunta a una cierta digamos por un lado una confirmación de nuestra identidad pero también una conformación de esa identidad a una identidad anónima de grupo una identidad quizás de un un clúster digamos un tipo definido algorítmicamente por algo que está operando ahí en las redes entonces es medio complicado decir cómo se va a desarrollar en el futuro esta batalla entre diferentes literaturas o regímenes de sentido más todavía yo diría que es difícil decidir qué tendríamos que desear que pase porque probablemente no queremos volver al modelo asimétrico del broadcasting y hacia afán totalizador de los discursos de la primera modernidad ese modelo asimétrico significaba que bueno como hacíamos unos pocos productores decidían qué era lo que circulaba en la cultura en general había lo que llamaríamos en criollo una bajada de línea muy fuerte a través de esos hilos fascistas de Flusser pero por otro lado en el stream tenemos esta esta naturaleza fragmentaria pasajera que arrastra todo hacia el olvido que disuelve las identidades que favorece la redundancia la banalidad la falta de responsabilidad entonces uno diría bueno ¿cómo hacemos acá para quedarnos con algo digamos para habilitar un máximo de libertad sin caer en la entropía absoluta o para permitir un máximo de conectividad sin que el ruido ahogue toda posibilidad de hacer sentido o de encontrar relevancia en el océano de informaciones entonces eso es como que no es tan fácil me parece a mí ahora me contarán ustedes que piensan que se les ocurre pensar bueno ¿cómo quisiera uno que sea? nuestra literatura compartida nuestra manera de hacer sentido de nuestras vidas individuales y colectivas nuestras maneras de relatar y de representar aquello que somos de dialogar entre nosotros yo acá en el casi último párrafo del texto propongo algunas características que se me ocurre a las cuales podríamos tratar de apuntar más o menos evidentes como frenar tratar de poner freno al alcance panóptico de los centros de poder de apropiarse de todas nuestras informaciones y todas nuestras acciones en la red entonces hay que pensar en tecnologías que podrían colaborar en eso como la encriptación la comunicación peer-to-peer el blockchain el software de código abierto etcétera pensar en encontrar maneras más eficaces de volver compatible esa hiper-libertad de inventarse a sí mismo como sujeto virtual que me parece que en principio está buena digamos con la responsabilidad por las informaciones que se introducen y maneras de poner límite a cosas feas que suceden en la internet como la violencia el acoso el engaño ejercidos al amparo del anonimato de la ausencia física del hecho de que en la red no estamos ahí o bien que emerjan formas de seleccionar información que disminuyan la redundancia y el ruido pero que al mismo tiempo no bloqueen la posibilidad de encontrarse con lo desconocido digamos con la novedad con informaciones y actores diferentes que abran un poco el circuito de confirmación identitaria de reflejo narcisista que proponen las burbujas de contenido y la selección algorítmica de informaciones ¿cómo hacer eso? bueno no lo sé quizás con la ayuda de inteligencias artificiales pero programadas para hacer eso más para abrir que para cerrar o bien pensar cómo favorecer los encuentros virtuales que nos permitan conectarnos con espíritus afines en el mundo pero que al mismo tiempo tengan consecuencias reales que no se limiten a la hipersubjetividad sino que conecten a ese hipersujeto con el hiposujeto que tengan consecuencias en el plano emotivo en la colaboración productiva en la reunión física de cuerpos es decir conversaciones que vayan más allá del avatar del doble digital o del marketing de sí mismo si algo de todo esto va a pasar es un misterio no lo sé puede ser que nada de esto que yo estoy tirando acá como propuesta llegue a suceder y que toda esta revolución técnica sea funcional a una especie de alienación creciente una especie de sociedad de control de unas dimensiones que dejarían chiquito a Orwell y a una intensificación simultánea de la superficialidad y de la soledad de las falsas apariencias y de la angustia o puede ser que nos encontremos con otra cosa que esto derive de una manera que ni siquiera imaginamos y que nuevamente sea farmacológica digamos que no sea ni del todo buena ni del todo mala sino compleja llena de aspectos difíciles de simplificar o de sintetizar pero lo que sí sé es que el dilema que no podemos evitar en concreto hoy en día día tras día en nuestras vidas cotidianas de cada uno de nosotros es como elegimos digamoslo así decirnos a nosotros mismos como bajo qué régimen literario escribimos nuestro yo y me parece que es más que una cuestión privada personal o de diseño de sí porque diseñar un proceso de subjetivación es al mismo tiempo una toma de posición y un acto político con respecto a este estado de cosas que estamos describiendo entonces ahí se articula la construcción de nuestra persona pública digamos con la puesta en práctica de un mundo por venir de cómo queremos que todo esto funcione de cómo queremos que estas tecnologías nos afecten o nos dejen de afectar entonces la complicación de este momento es que bueno quizás en otros momentos políticos había proyectos más claros había ideales había utopías había programas había partidos uno tenía como el beneficio tal vez cuestionable de la certeza por lo menos si uno adhería digamos a alguna de esas ideologías bueno sabía qué había que hacer para dónde había que ir hoy me parece que no es tan claro saber qué hacer con nuestra doble vida cómo poner en relación y articular el hipersujeto y el hiposujeto nuestra personalidad material con nuestra personalidad digital pero bueno me parece que ese es el desafío específico e interesante a fin de cuentas del tiempo que nos toca vivir bueno ahí se me hizo un poquito largo pero bueno suele suceder eso cuéntenme que les trae a la cabeza todo esto si se sienten reflejades o piensan que las cosas no son como las estoy poniendo acá ahí la veo a María que levanta una manito física después vamos con vos Paloma pero había unas manos antes yo levanté la física porque no sé poner la otra así que si quieres pasa ahora veo que tenemos acá sí perdón perdón no lo había visto abrimos la listita y si este orden que veo acá es el correcto sería Vero Hola Leo está Claudia primero es la primera de todas las pantallas y te van ordenando salas Claudia Mel ah mira bueno gracias dale claro hola bueno gracias igual podía estar primera o última da igual me parece bueno todo muy interesante y me dijo algunas cosas dando vueltas como por ejemplo que todo esto que venimos hablando por ahí nos puede ayudar también a salir de lo binario y solamente no pensar como hipo o hipersujeto sino que también pueda fluir otras posibilidades de subjetividad y hasta abrirse una salida del sí mismo creo que todo esto que tiene vamos a tratar de pensarlo fuera del bien y del mal abre posibilidades en ese corte también con el sujeto moderno y me parece que como se puede pensar este salir del sí mismo y entrar en lo colectivo y por ahí también estas lecturas que están yo estoy descubriendo hace poco más biológicas donde pensarnos como parte del compost como dejar esta mirada tan antropocéntrica y entrar y la pandemia también nos trae un poco esto como el virus que nos está afectando y también los virus que hay en internet como podemos hacer paralelos para encontrar pluralidad y salir y salir un poco de de la bifurcación única para acá o para allá esto está bien esto está mal esto es original o no es original todo eso viene digamos de una estructura moderna y la parte por ahí positiva de esto y que yo veo también observo mucho gente muy joven que usa las redes para salir a la calle cuerpo activismo arman unas movidas increíbles a partir de cosas que nosotros por ahí nos quedamos pensando y concuerdo en todo lo que dice Grois y todo lo que decís vos Leonardo del diseño pero también hay otras opciones y me parece que está en esos huecos algo que podría ser deseable bueno dejo lugar a los demás sí sí buenísimo bueno naturalmente sí ese potencial utópico ese potencial de conexión está ahí lo que lo que preveían Flusser y Barté yo diría que no se equivocaron en algún sentido me parece que no la vieron completa digamos pero la escena la escena completa es compleja digamos que era muy difícil quizás de imaginar o de anticipar pero cuando vemos fenómenos que me parecen tremendamente significativos un giro cultural a una velocidad alucinante imaginable de otros modos como puede ser el fenómeno del mitú ni una menos todo lo que tiene que ver con el feminismo y con la ecología digamos hay cambios de conciencia que están sucediendo a una velocidad inédita en la historia de la humanidad en un buen sentido creo yo entonces bueno está bueno esa posibilidad de encuentro y de construcción colectiva que se da en esos ámbitos por mencionar los más visibles pero bueno al mismo tiempo hay una lógica de las plataformas que tiende a dividirnos o decir bueno tratar de no pensar en términos de hiper-sugir bueno pero tener fuerzas muy grandes que tratan de desde el momento que tenés tecnologías algorítmicas que están trabajando para capturar tu atención de alguna manera te están desdoblando entonces en todo caso lo que hay que pensar ahí que es una diferencia que me gustaría que vayamos haciendo ahora después es diferenciar la lógica de las plataformas por ejemplo las redes sociales de la internet ¿no? ¿cómo en la internet pueden pasar cosas distintas en todo caso que esto que nos están proponiendo las redes? ahora sí pero ¿no? sí ahora sí ¿cómo andas? hola Mar no sé si andas por ahí pero me acuerdo de vos del otro curso ¿cómo andas? a mí algo que me maravilla bueno un poco de lo que expusiste hoy pero que me maravilla que suceda es que igual necesitamos narrar y leerlo narrar o sea así evanescente escurridizo a partir del anonimato del olvido de todas esas características que en principio son características antimodernas en todo caso o sea son cosas valores el silencio la soledad para la lectura la fuerza que tenía la novela el argumento todo eso bueno sí se escurre como argumento para poder pensar otra forma de la narratividad pero narrar necesitamos narrar digamos o sea hasta la persona que menos que nunca escribió en su vida nada en un cuaderno pone una o mi cuñada pone una foto y abajo le ponen texto porque necesitan narrar esa foto o el ejemplo que se les ocurra pone un tweet no importa pero esa necesidad de formular una escritura creo que es una pulsión como me parece mágica en algún sentido que la sostengamos y por otro lado quería como decir algo esto no es porque yo sea de letras porque yo estudio esos temas vos sabés no es que quiero pelear con vos en esto o sea yo no diría que es un género literario pero no porque me espante pensar que es un género literario pensémoslo creo que pensar géneros literarios tiene que pensar tiene que ver con pensar instituciones que dicen que son los géneros literarios y no sé si esto se deja pensar en tanto que es género literario dudo de eso digamos o sea de hecho trato de enseñar que no sostuve en mi tesis eso digamos pero porque me parece que justamente por su característica no no jerárquica digamos o de este modelo que hacía que instituciones dijesen que eso era novela y que aparecía ese género o eso era poesía teatro las clásicas no está no está esa cristalización que sostienen las instituciones entonces en ese sentido tenemos que pensar una nueva terminología para pensar qué sucede con estas narratividades que yo personalmente no diría que son géneros hay una discusión en la que no me atrevo digamos en discos una discusión finita no me siento autorizado digamos para intervenir así con ninguna fuerza en eso sí diría que hay digamos no hay tampoco una pura espontaneidad sino que las plataformas determinan en buena manera en buena medida la forma de ser literatura empezando por los 280 que antes eran 140 caracteres de twitter eso fuerza a una determinada escritura entonces hay una especie de no sé de reglamentación normatividad algorítmica de esa forma de escribir habría que pensar en qué medida eso autorizaría a pensarlo como una especie de género algorítmico claro pero no sería un género literario en el sentido de la categoría de género literario que supone una serie de cuestiones de cristalización me parece que viene de otro lado la forma que tiene que por supuesto es catalogable en eso estoy de acuerdo pero no le asignaría el mote de género literario porque aparte me parece que es una forma de lectura un poco vieja digamos pero bueno yo sostengo eso y lo defiendo pero te lo acepto cien por ciento muy bueno muy bien ¿quién sigue la lista? Lucila hola a todos voy a tratar de ser breve porque tengo un montón de cosas que me surgieron a partir de toda la charla en esto de la escritura feliz y los hilos de Flusser se me vino a la mente el contraste dentro del ámbito de la comunicación que existe o que se puede hacer entre la idea de presumidor y la idea de Emirec entendiendo al presumidor o al sujeto presumidor como aquel que produce es un contenido que es utilizable por las corporaciones y que de alguna manera le genera una plusvalía si se quiere a ese producto mediante el consumo de por ejemplo la publicidad y el feedback que genera sobre la producción o estos anuncios que ve y que consume en cambio la idea de de Emirec apunta a esta a este intercambio transversal del cual imaginaba Bartes entendiendo que no no existe una un un ánimo de mejorar un producto sino de quizás generar algo nuevo una producción nueva que venga a ocupar un lugar que en este momento resulta de vacancia después voy a dejar un texto al respecto en el Discord porque me parece muy interesante ya que tiene que ver esto de la comunicación democrática también después otra idea que se me vino a la mente con todo esto de las características de las redes sociales es el doomscrolling y cómo se genera una presión en esto que hablaba Leonardo sobre esta presión por participar de esto que está ocurriendo se genera una respuesta de mecanismo de defensa casi en el que o tenemos que participar o tenemos que bloquear todo tipo de contacto porque todo pasa a ser relevante entonces todo lo que leemos nos influye en nuestra vida por más que pase en la otra parte del mundo y parece que se siente que nos pasa a nosotros y tenemos que opinar al respecto y si no opinamos somos tan malas personas como que si opinamos en contra de la opinión públicamente aceptada y bueno y en cuanto a la idea de buscar posibles soluciones se me vino a la mente otro texto también que también me gustaría compartir después que es una entrevista sobre Berardi sobre la felicidad subversiva de cómo justamente las redes generan una deserotización en el sentido de una desconexión una falta de empatía para con las demás personas generan una alienación que se debería poder contrarrestar pero a la vez es como que no queda claro si existe una manera de contrarrestarlo justamente porque pasa a ser algo de lo que todos somos conscientes pero de lo cual estamos inmersos entonces esas ideas me quedaron flotando así que después probablemente redacte algo un poquito más armado y lo comparta ahí por la plataforma bueno buenísimos apuntes Lucila la perra bueno daría para extenderse hago solamente como un par de notitas al pie una es bueno sobre Berardi y hablamos un poco en el seminario del año pasado en el CESEBA que algunas de ustedes estuvieron presentes cuando hablamos de afectos y algoritmos y de esta especie de humanismo de Berardi que quiere preservar algo así como la singularidad del humano bajo una especie de ciudad devastada digamos por la automatización que nos imponen las nuevas tecnologías que me parece una toma de posición clara interesante para pensar esto pero que al mismo tiempo no va mucho por el lado de lo farmacológico está muy claro para él donde está lo bueno y lo malo en todo esto y por otro lado lo que decías anterior antes respecto a la apropiación de la plusvalía me trae a la memoria una cuestión que bueno que forma parte de ese otro ángulo de ataque que les decía que podríamos haber adoptado para sacarnos a esto que es el tema de los aparatos y funcionarios de los sistemas como espacios de posibilidades y de las formas de libertad donde una de las cosas que observaba ahí es que el modelo de las plataformas en un sentido es genial es perfecto porque es un circuito retroalimentado por el cual la plataforma nos confiere la libertad la libertad programada podríamos decir algorítmicamente determinada de manifestar nuestros gustos de manifestar nuestras opiniones de hacer clic en el botoncito ese clic nos proporciona un cuanto de placer no sé unas endorfinas que se sueltan en algún lado o que hagan clic en un post nuestro hay algo ahí que es biológico que tiene que ver con la satisfacción que nos da esa pequeña manifestación de nuestra identidad de nuestro parecer de nuestras opiniones y hay una apropiación de esa acción de ese clic para construir este perfil digital que después efectivamente permita mostrarnos cosas que nos gusten cada vez más y que por lo tanto nos tengan atrapados cada vez más tiempo y permitan mostrarnos más publicidad cada vez más pertinente para que compremos más cosas entonces es la retroalimentación perfecta alimentada esa captura de la plusvalía como antes que bueno había un obrero que había que mantenerlo dentro de la fábrica pagarle o cagarlo a palo para que no haga huelga alimentada por nuestra propia satisfacción por el placer que nos da hacer la acción misma de la cual la plataforma está después alimentándose y generando capital así que la verdad es que es un modelo que hay que decir me saco el sombrero es absolutamente brillante no tiene fisuras sí tal cual y aparte digamos va de la mano de esta idea de la construcción de la comunidad del sentirse parte de eso además de vestirnos de una marca y entonces sentir que somos parte de ella a pesar de que no hayamos hecho absolutamente nada para que esa marca crezca o mejor dicho creamos que no hicimos nada sin embargo lo que hicimos fue consumir esa publicidad y además generar nueva publicidad y más difusión de esos valores o de esas ideas a las cuales adherimos muy bien Emilio sí que tal buenas noches lo mío son dos aportes puntuales que tiene que ver con todo lo que ya se venía hablando en primer lugar cuando tú nombraste todo esto del stream y del hilo yo recordaba por ejemplo el caso de no sé cuántos conocen aquí la plataforma Quora pero es muy interesante ver que justamente uno yo discutía con otra persona hace unos días este tema de que pienso que está totalmente saturada de información la plataforma en este momento porque hay demasiadas es una plataforma de preguntas y respuestas uno puede poner una pregunta y cualquier persona de cualquier manera uno entra y la responde hay respuestas de muy buen nivel interesantes y después está toda la diversidad de la fauna comunicativa pero yo pensaba justamente en que la saturación la infoxización que se produce ahí es por la cantidad de información que hay está todo organizado ahí en una sola página y entonces uno ve eso y empieza a ver y el efecto que produce el ver es que se pasa horas se insumen horas de lectura pero que no se traduce en horas de producción no se traduce simplemente en elaborar respuestas sino que uno va viendo más y más respuestas sin aportar las propias eso es una de las de las formas en que eso que tú dijiste se verifica prácticamente la experiencia virtual y lo otro que recordaba lo voy a poner aquí en el chat el enlace es un artículo donde Sadie Smith está considerada bueno por la crítica como la digamos la continuadora de Charles Dickens en esta época Sadie Smith escribe un artículo para el New York Review New York Review of Books que es sobre Facebook y ahí nos dice que Facebook es básicamente la cabeza de Mark Zuckerberg puesta en modo virtual ¿por qué lo dice? lo dice concretamente por el hecho de que siendo el Daltónico ustedes pueden ver que solo predominan dos colores dice ella el color blanco y el color azul y eso es porque él mismo tiene dificultad para distinguir los colores entonces ha armado una red de acuerdo a sus criterios y a su forma de percibir el mundo no de acuerdo a nuestra forma de percibir el mundo lo cual significa que ahí entramos a interactuar para hacerlo de alguna manera en modo súper porque es así efectivamente digo es lo que nos muestra Sadie Smith en este artículo además de que ella habla también hace el paralelismo interesante entre Facebook y una novela que ella enseña en sus clases que se llama The Bathroom o sea es un hombre que vive básicamente adentro un baño muy tomando a Kafka en clave postmoderna si se quiere pero es un hombre que decide hacer toda su vida desde el baño como eso en cierta forma con los dispositivos se podría es interesante ver eso ese artículo está está muy interesante el artículo para mí una escritora que me parece que pede esa atención porque trata todos estos temas y además los trata de una manera de un lenguaje bastante sencillo accesible entonces me parecía dejaba ahí el enlace por lo menos para la primera parte del artículo voy a ver si lo puedo encontrar completo porque yo lo leí en forma impresa así que en todo caso el pozo y el tránsito bueno esos eran mis aportes buenísimos muy bien Emilio si lo que decías primero bueno es la problemática de la abundancia esto es algo yo suelo repetir digamos como que hemos sido les humanes configurados digamos por una historia evolutiva asignada por la escasez que es en principio la condición ineludible del mundo material escasea los alimentos escasea la energía digamos estamos hechos para aprovechar digamos la abundancia en los momentos en que la hay para consumir y para marrocar calorías o información o lo que fuera cuando se presenta y de pronto cambiamos a un régimen diferente y el mundo informacional el mundo digital está asignado por bueno un costo marginal de duplicación que tiende a cero o sea copiar y pegar o repostear o lo que sea no cuesta nada entonces de pronto nos vemos en una lógica de la hiperabundancia aparte por esto que dice Boricro que todos nos volvemos productores y demás y es como que no tenemos recursos para lidiar con eso no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer más que seguir designados por ese impulso de consumirlos que se nos presenta con la sensación de que si no prestamos atención nos vamos a perder de algo importante the fear of missing out y entrando en estados de como de saturación de bloqueo de una suerte de obesidad informacional así como la abundancia de calorías va a parar a que nuestros instintos digamos de que nos gusten los dulces y las grasas porque había que aprovecharlos digamos cuando se presentaban en la tribu de cazadores recolectores digamos eso queda secuestrado digamos secuestrado por bueno dispositivos capitalistas básicamente pero no solo por eso digamos porque hay algo intrínseco la tecnología misma la infraestructura como se fue desarrollando que conduce a la abundancia entonces nos encontramos con esta problemática la problemática de la abundancia que es históricamente inédita diría yo en todo caso pasa algo parecido en la revolución industrial con las calorías las calorías baratas vacías los hidratos de carbono que produce la explosión poblacional de la revolución industrial y ahora hay algo parecido entonces bueno hay que empezar a pensar en no sé dietas informacionales regímenes de desintoxicación algo así porque efectivamente entramos en estados donde hay un bloqueo y una imposibilidad de distinguir lo importante de lo aleatorio o lo verdadero de lo falso es una de las características de la época de la posverdad Juan Pablo ¿estás sin micrófono Juan P? ¿aló? ¿aló? hola hola ahora sí buenísimo genial yo quería profundizar un poco en esta idea del otro del avatar nuestro que generamos interactuando con esta narrativa y sobre todo esa parte virtual que es la que van generando las redes como nuestro doppelganger nuestro nuestro doble que es como esa como figura de identidad que está generada por todos nuestros likes por nuestras miradas por nuestras cosas que para mí en el fondo es como el verdadero negocio de las redes o sea el verdadero negocio no es solamente vender las publicidades sino poder construir un avatar un ser virtual una réplica de todos nuestros digamos deseos contenidos y poder generar de ahí especulaciones incluso a futuro y me parecía interesante pensar en donde ese ese avatar en realidad está construido también por estos lectores no humanos que son los bots que son los robots entonces digamos que es un momento en donde no solo estamos escribiendo para otros humanos y también estamos escribiendo para no humanos y digamos y esa es la verdadera razón en realidad por la cual no nos venden no nos cobran las redes y eso ahí es donde está el verdadero poder porque cuanto más cuanto más sea la granularidad de ese avatar y bueno es mucho más la posibilidad de redirigir nuestra conciencia no solamente las publicidades y da un paso más con eso que están hablando del tema del Big Data porque claro por un lado ese avatar nuestro está cerrado es una caja negra pero que al mismo tiempo es solamente accedible por otros robots por robots con estructuras más bien como de estas redes tipo Machine Learning que generan como este no me quiero poner muy técnico pero como esta idea de espacio latente y en un punto pienso donde también el contenido de las redes hoy en día también está generado por Machine Learning por inteligencia artificial o sea desde los filtros de generarle fuera de foco a una cámara para el reconocimiento de las figuras hasta cosas realmente con redes neuronales y me quedaba un poco en que por primera vez está este loop en donde hay contenido generado por no humanos leído por no humanos también como que por primera vez se da como como ese ciclo y en donde hacia donde va la cosa también era como hacia un punto en donde bueno nosotros claro hay una cantidad de información que tampoco como humanos podemos digerirla entonces necesitamos estas máquinas también que nos puedan empezar a predigerir de alguna manera cosas y generar narrativas me quedé con la película de Herzog sobre internet que hablaba si en algún momento las computadoras van a poder hacer películas y él se pone así todo y dice no nunca van a ser tan buenas como las mías y el punto para mí es que va a haber un periodo quizás en donde las computadoras generen películas para humanos pero después va a haber computadoras que generen películas para otras computadoras para otros no humanos y un poco con el tema también de abrir esa caja negra como un pequeño paso evolutivo como que bueno sería poder nosotros tener una interfaz donde podamos tunear y elegir ese doppelganger nuestro que no conocemos que están construyendo digo hasta en cosas mucho más simples me pasa que ahora mi hijo de 5 años ya dejó de ver YouTube Kids y de repente ven el televisor con mi usuario de YouTube y yo estoy viendo y de repente me agarran sugerencias de dibujos animados que me gustaría como editar bueno esa mi aporte bueno buenísimo si bueno mil puntas ahí que se yo tomo una digamos que me interesa en particular hablar que es algo así como el debilitamiento la decadencia del espacio de lo común ¿no? ¿en qué sentido? en que antes íbamos a comprar el diario y la tapa del diario era la misma para todos 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 veíamos lo mismo ¿no? podemos estar de acuerdo o no que se yo pero teníamos un piso común ¿no? ahora entramos a Facebook y lo que vemos ahí el stream que se nos presenta es diferente para cada uno de nosotros digamos está hecho a medida ¿no? personalizado en ese sentido es inquietante saber que bueno que está ese doble digital ahí en algún lado ¿no? en las profundidades de la caja negra de la red social ¿no? en esa porque por también ese doble régimen de visibilidad ¿no? la red social o la plataforma crea un mundo de visibilidad lleno de luces y colores que trata de todo el tiempo de mantenernos hipnotizados y de capturar nuestra atención al mismo tiempo que la lógica del sistema que genera ese espectáculo personalizado se retira en una profundidad y una oscuridad insondable cada vez más insondable ¿no? más ahora con el uso de machine learning inteligencia artificial nadie sabe qué pasa ahí adentro este y qué pasaría en la medida en que eso se vaya perfeccionando ¿no? uno puede tener ciertas imaginaciones inquietantes al respecto porque por ahora no deja de ser medio tosco ¿no? realmente cuando ves las cosas que por ahí te recomiendan Netflix o Amazon decís no entendieron nada digamos ¿por qué me estás recomendando esto? no tenés la menor idea de quién soy digamos ¿no? entonces por suerte todavía no funcionan muy bien ¿no? son métodos estadísticos ¿no? lo que hacen no deja de ser generan en todo caso agrupaciones cada vez más granulares cada vez más pequeñas como estos géneros de películas de Netflix que no tienen nada que ver con los géneros tradicionales muy granulares pero no dejan de ser bueno así agrupaciones estadísticas ¿no? pero uno diría bueno y si esto sigue marchando y llega el día en que ese doble digital realmente captura todas las determinaciones relevantes para saber lo que a mí me gustaría ver y Netflix puede generar algorítmicamente una película solo para mí la película perfecta con todo lo que a mí me gusta y lo que me mantiene capturado y hipnotizado y bueno estamos fritos ¿estamos fritos en qué sentido? bueno por un lado genial volvemos al vientre materno una especie de líquido amniótico de satisfacción algorítmica instantánea e impecable de todos nuestros deseos y necesidades quizás incluso antes de que tomemos conciencia de ellos pero al mismo tiempo se terminó lo común porque yo veo una película y vos ves otra entonces se terminó una sociedad quedamos como en la Matrix cada uno conectado con su cable personal digamos ese mainframe esa computadora central con nuestra realidad personalizada que es como la burbuja que es al mismo tiempo el líquido amniótico del vientre materno perfectamente aislados los unos de los otros y sin ninguna posibilidad de crítica por otra parte porque la crítica implica la posibilidad de que haya un común digamos alguna lógica del sistema que uno pueda entender pero la lógica se vuelve tan compleja e insondable que ya no puedes hacer más que aceptarla como es como una especie de designio divino pasivamente ¿quién puede cuestionar los designios de Dios? entonces eso alegrémonos de que anda mal todavía o de que todavía es medio tosco pero la verdad es que el lado para el que va es grave no es joda yo tengo una amiga en Holanda que trabaja en publicidad en 3D que estaba haciendo la última vez que lo vi en realidad en el 2019 no sé ahora en qué estará pero Coca-Cola estaba haciendo ella trabajaba haciendo el 3D de Coca-Cola y es como un repositorio 3D donde están todas las Coca-Colas estandarizadas normalizadas con el color que tienen que tener y están todas las versiones como con gotitas con más gotitas con un fondo con otro fondo y todo eso editable y eso se genera en tiempo real según la información de tu usuario entonces Coca-Cola si a mí yo me he visto solo en negro ve que me gusta el negro le pone un fondo en negro la publicidad para mí y se genera automáticamente en 3D y se renderiza en 3D en tiempo real esa publicidad para mí nada son esas cosas que hoy en día con la exponencialidad de muchas cosas como vos decís en muy poco tiempo por ahí estamos viendo una película más o menos pero hecha solo para vos Paloma le dio una timidez de pronto no, no, no no es timidez sino que se fueron abriendo como un montón de otras puntas igual es cortito que me gustó mucho leer tu artículo y mientras lo leía y te escuchaba recién pensaba en Ito Steyer y las imágenes pobres que se podría establecer como cierto paralelismo entre el recorrido que haces entre narrativas y como ella habla de las imágenes pobres que circulan que pierden autoría que se multiplican y las pone en contraposición de las imágenes de alta resolución y habla del fetiche de la alta resolución como un poco vos hablabas de la novela no, y en eso me quedé pensando porque me parece que en relación a lo débil que se vuelve la imagen pobre y el stream también cuando terminé de leer el artículo me quedó abierta la pregunta que vos hiciste cuando cerrabas que es si tendrán que ser las inteligencias artificiales las únicas que puedan unir esas nubes de sentido esos cuerpos fantasmales que estamos conformando y esa es una pregunta como súper interesante porque también me volvió la idea de Flusser y las cajas negras de que quizás ahí está nuestro rol humano digamos no con un humanismo como el de Berardi pero más o menos esto de que nuestras redes tengan consecuencias reales quizás sea la única manera que tengamos de abrir esa caja negra de los algoritmos y estas grandes arquitecturas que formatean nuestra vida social pero bueno esto mil preguntas que se abren es muy bueno escucharle buenísimo buenísimo bueno bueno sigamos avanzando y después retomamos porque claro son tantas las puntas que se abren que como como tomar todos los caminos que dispone en esta red si me pueden decir dónde dar a la manito porque yo no la encontré y me quedé sin hablar al final quiero saber dónde se le da es ahora es ahora es tu turno pero dónde está la manito dónde está la manito quiero verla abajo viste que dice participantes al lado chat al lado compartir pantalla al lado récord y al lado reacciones y ahí pones click y te sale la manito raise your hand vale perfecto gracias sí voy para la próxima no te preocupes leo vale muchas gracias pero eres bienvenida no bueno a tu gusto maja entonces Sergio perdón hola hola se escucha se te escucha ah sí sí perdón estoy sin cámara bueno voy a ser ultra breve porque ya la verdad que han dicho prácticamente muchas cosas interesantes yo lo que pasa es que claro yo vengo de otro lado por ahí tengo una formación más biológica yo soy médico pero bueno la verdad que me interesa mucho la biología siempre con este tema de las redes quiero marcar nada más que un par de cositas una es que este concepto del avatar bueno en parte me encanta esta idea que han planteado acá yo acabo de terminar un texto en donde planteo el tema del avatar pero desde otro lugar que en realidad marca el alcance biológico o sea para mí el avatar y esto es algo personal digamos que para mí el avatar es algo como que es real o sea no es no es una imagen que tienen las redes sociales o que construyen las redes sociales con nosotros para darles un ejemplo sencillo digamos es el mono de Neuralink si alguno lo vio que seguramente muchos de acá lo han visto como la empresa Neuralink intenta condicionar los movimientos del mono a través de digamos la inserción de unos microelectodos electrodos que lo que hacen es hacer que ese mono mueva la manito creyendo que él está jugando al ping pong cuando en realidad la que está jugando al ping pong es la inteligencia artificial que mencionaba recién Leonardo y con yo coincido con él en absolutamente su visión digamos de que por suerte todavía estas inteligencias son un poco torpes tenemos todavía un margen para establecer un grado digamos de lo que yo llamaría continencia porque es necesario establecer una continencia nosotros acá y voy a tratar de cerrarlo ya corto digamos por ejemplo nuestro ejemplo de conversación es un ejemplo de cómo estamos usando la tecnología de red en este momento para comunicarnos nosotros como seres humanos como personas somos personas que estamos utilizando la tecnología para comunicarnos pero quienes nos estamos comunicando somos personas diferente es cuando yo de pronto me indigno porque Facebook me pone una fake news de no sé qué en mi celular entonces ahí Facebook me está moviendo a mí como si yo fuera el mono de Neuralink o sea me está convirtiendo en su avatar o sea no es que tiene un avatar no es que construye un avatar con mis deseos y mis cosas no, no, no me mueve a mí como si yo fuera su avatar o sea entonces el tema es digamos y ahí me parece muy pertinente digamos lo que Leonardo plantea al final como qué es lo que se necesita y se necesita para mí construir esas respuestas a cómo podemos nosotros resistir de alguna manera sin que la resistencia signifique obviamente algo negativo o algo digamos combativo inútilmente sino digamos resistir creativamente o tener un grado de continencia y usar nosotros la tecnología para seguir siendo humanos de alguna manera obviamente habrá quien ya ese humanismo ya lo ve desaparecer pero bueno nada quería aportar esto y les dejo una inquietud que se me ocurrió hoy pensando esto a medida que hablaba Leonardo del tema de las redes como cosas horizontales desjerarquizadas y qué sé yo y yo pensaba que los organismos vivos de los cuales nosotros somos un ejemplo somos a pesar de que somos redes porque estamos formados por redes redes inmunológicas o redes neurales o redes tisulares o lo que sea qué pasa cuando un organismo digamos como el nuestro que a pesar de estar formado por redes tiene una estructura fundamentalmente jerárquica nosotros somos estructuras jerárquicas tenemos un cerebro y un sistema nervioso que está organizado jerárquicamente qué pasa cuando ese sistema jerárquico entra en una red que no es jerárquica es para pensar lo dejo bien bueno sí creo que lo que lo que decís Sergio tiende un puente a lo que va a ir siendo cada vez más el foco espero de nuestros próximos encuentros que es la cuestión porque digamos toda esta cuestión del hipersujeto el hiposujeto bla 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 nos pone ante una cuestión más fundamental que es qué carajo es un sujeto de qué estamos hablando cuando hablamos de sujeto es algo preexistente preconstituido yo creo que justamente esa idea de las plataformas de construir un doble digital un doppelganger digamos virtual de nosotros mismos tiene un talón de Aquiles una falla que es la idea de que el sujeto es algo que ya está ahí que ya tiene una forma predeterminada y que lo que hay que hacer es calcarla por así decir pero yo no sé si hay algo que calcar ahí parece que es más complicada la cosa entonces por ejemplo la vez que viene la idea sería que hablemos un poco de Latour que planteó un poco esta cuestión ¿quién mueve los hilos? ¿quién actúa cuando nosotros actuamos? la cuestión del títere ¿de dónde vienen los hilos que nos mueven? entonces y después seguiremos también con Gabriel Tarde y otros profundizando en esa cuestión de que la red no es algo que se constituye con unos sujetos que llegan y dicen ah bueno me voy a conectar con vos vamos a comunicarnos no la red hace sujetos la red en muchos sentidos y también en el sentido de este de las redes sociales o de la red de redes de la internet también hace sujetos también nos hace como en tantos sujetos así que ahí me parece que la cuestión se pone más compleja y más interesante pero bueno ya nos vamos a ir metiendo en esos territorios veo que ahora que Mar aprendió a levantar la manito ahora sí ahora sí muy corto muy corto igual dale me indicaban también por ahí que Mal había también hace mucho tiempo así que vale venga genial voy cortísimo cuando hablabas de toda la utopía sobre internet y lo que hemos llegado a ser y todo antes de redes sociales también las redes sociales me parecen como una especie de fracaso vamos a decirlo dentro de internet toda la escena hacker que yo la viví desde 2005 como un poquito tarde pero ya es toda esa utopía basada sobre todo en comunidades en administración libre de app programas y sistemas operativos tecnologías abiertas y bueno todo a partir de lo generado en el cyberpunk en los años 90 y en principio de los 2000 si quieren les puedo dejar una charla sobre la revista Mondo 2000 que tengo como colgada en mi canal de youtube quedaba un chico que se llama Jero en uno de los hack meeting que eran encuentros que hacíamos presenciales lo que decías de reunir los cuerpos después de estar todo el tiempo en internet haciendo vida bueno les dejo el enlace en el discord y si quieren ver un poquito de esta crítica hacker para vivir el sueño un poco de lo que podría ser internet y empezar a soñar de nuevo otra cosa que no sea esto ya está eso gracias por favor por favor si lo que me quedo un poquito en el tintero como suele suceder es tratar de presentar una visión un poco más propositiva a partir de esta idea de que lo que es la internet hoy efectos prácticos no es un destino es una contingencia la internet tuvo momentos en que todo fue distinto y tal vez creo yo inevitablemente pero no sabemos en qué sentido para qué lado todo va a ser distinto esto es algo que está cambiando a toda velocidad todo el tiempo entonces también eso nos habilita a imaginarnos otras internets posibles y otros usos otras apropiaciones del internet entonces hay un articulito de Yukui que ya no voy a llegar a comentárselo pero les dejo después el vínculo en el Discord para si quieren mirarlo que se llama la individuación colectiva una nueva base teórica para las redes sociales donde trata de pensar una red social simondoniana para quienes han tenido alguna relación con el señor simondon que habla de básicamente para decirlo en una palabra es hacer grupo hacer colectivo hacer sociedad a partir de proyectos comunes entonces hay algo ahí que nos junta que no es simplemente esta especie de digamos tender vínculos a partir de sujetos preconstituidos sino más bien al contrario subjetivarnos en el hacer con entonces es una de las propuestas y después también quería retroceder un poquito a bueno exploraciones que se están a propuestas que hay en estos momentos algunas por ejemplo de Tim Berners-Lee el inventor de la World Wide Web que tiene unas ideas respecto a cómo se podría mejorar todo esto tiene unos proyectos en curso y bueno otros que están haciendo cosas interesantes para mostrar que bueno todo esto es un terreno de controversia de debate y de fuerzas que tironean para distintos lados as we speak entonces no le demos por ganada la batalla a Facebook y a Google básicamente vale qué tal cómo va bueno gracias Leo por todo nada yo pensaba un poco como con lo que comentabas a mí muchas veces me sirve pensar con los conceptos que la Zarato trae de Lessie Guattari de sujeción social y esclavituma química como para pensar que más que una transición o una disolución una transición o una disolución del sujeto tal vez hay algo más como un dispositivo medio de doble faz donde hay procesos en los que el sujeto se abre se disuelve y entran otras fuerzas en conexión que lo digital como lo potencia mucho esto de que se nos captura la tensión como la tensión está muy separada uno a veces está así y puede pensar o no piensa o no le pasan otras cosas como lo que entra en relación es la tensión y hay un proceso de no sé si disolución pero que la noción de sujeto como algo cerrado desaparece pero que por otro lado está como en una complementariedad absoluta con procesos de sujeción de sobreidentificación muy violentos también y y pensar en lo que en un momento decía Juan Pablo que que parte de la economía tiene que ver con la producción de subjetividad o por lo menos la cerada o parte de la tradición italiana lo piensa muy así que la producción es producción de subjetividad o producción a veces me acuerdo lo dice Corneri de clima ideológico en el que no hay un momento de consumo sino que ese consumo es como que forma parte de un proceso de retroalimentación en el que no hay un momento final entonces bueno qué hacer con eso ni idea pero nada traer esos conceptos que para mí son útiles a veces para pensar los procesos de subjetivación en red o en línea o en plataformas buenísimo sí nuevamente me parece que tiende a un puente con las cosas que vamos a seguir hablando en los pocos encuentros que nos quedan en los que podamos hablar en los días que nos quedan que va muy por ese lado porque por un lado lo que está más o menos claro uno podría hacer esta pregunta bueno qué tipo de sujeto producen promueven las redes sociales y ahí la perspectiva es un poco triste porque qué produce la satisfacción inmediata de todos los deseos bueno lo sabemos produce niños malcriados digamos personas incapaces de bueno de un detenimiento de una paciencia de un encuentro con lo diferente de una de una de una mediación o de un diálogo que más bien quieren como todo el tiempo manifestar su voluntad más allá del contenido de su voluntad quieren hacer una especie de digamos propagación de su deseo y eso conduce bueno a estas lo hablamos ya identidades reconcentradas este narcisismo del que habla Boris Groys estas burbujas de contenido estas identificaciones con personas que nos reflejan que reconfirman lo que ya creemos que somos y lo que pensamos entonces es una imagen bastante triste de un mundo bueno como decíamos de sujetos aislados o agrupados en pequeñas burbujas con abismos de incomprensión mutua entre medio polarizaciones extremas quiero decir no es ni siquiera una especie de distopía que haya que ponerse a imaginar demasiado mira lo que pasa en el mundo en este momento lo que pasa en la política en los Estados Unidos en Brasil como hicimos hace un rato y está ahí entonces la pregunta más complicada es bueno que 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 tipo de sujetos quisiéramos construir y que tipo de tecnologías habría que desplegar para promover o favorecer digamos ese tipo de procesos de subjetivación o de construcción identitaria entonces me parece que ese es un poco el desafío en este escenario desalentador digamos en el que nos encontramos en este momento pero bueno qué sé yo supongo que cada generación que vivió en el mundo sintió que vivía en un escenario desalentador así que quizás no seamos tan diferentes en ese sentido 8 y 10 me acuerdo que terminamos a las 8 lo aprendí la semana pasada ¿en qué hora terminaron? terminamos 8 y media porque me frenaron porque Mar tuvo coraje de decirme parar porque sí no sé por qué se me había cruzado un cable y estaba segurísimo que terminábamos 8 y media estuve dando un seminario que terminaba a las y media hace un par de semanas atrás y se ve que me quedo formateado eso así que yo seguía de largo y todos muy educadamente me dejaban hablar sin frenarme pero bueno ahora me parece que es un horario razonable para ir poniendo el moñito por hoy y la seguimos el jueves invitamos al señor Latura a la mesa ¿parece bien? y la seguimos por el Discord por supuesto muy bien gracias Leo hasta la próxima chao 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 Leo gracias muchas gracias buenas noches puedes parar de grabar Mati